¡Uy el fantasma! ¡Uy el fantasma! ¡Uy el fantasma! ¡Ah! ¡Tómalas! ¡Si le alcancé a dar! Bueno, habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo... ¡Híjole! Me llevé un puerco. Ni modo. Perdón, puerco. Fue sin querer. No veo por dónde voy. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a... ¿Qué? Pero a ver, pon la cámara en primera persona porque si no... ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft. Continuando donde nos quedamos en el episodio anterior. Muérete. ¿Y muérete? ¿Qué apareció aquí? Una chuleta. ¡Ahí es la del puerco! Es que es una chuleta cocida porque como mi espada tiene encantamiento de... de fuego, pues se cocinó mi chuleta. Déjenme... Como una, en honor del puerco. Esta va por ti, puerquito. Va por ti. Que su sacrificio no sea en vano, ¿no? He hecho un montón de cosas aquí en Epsilon. ¿Saben? Antes de ponerme a grabar este episodio ya hasta me perdí. No sé ni qué les estaba diciendo. Pero bueno, déjenme les platico. He estado haciendo un montón de cosas entre ellas. Bueno, quise terminar mis labores y vine a la costa a ver si podía encontrar a mi delfín que hace como 40 episodios que no lo veo y desgraciadamente pues desapareció. Que es comprensible hasta cierto punto porque hace 40 episodios que no lo veo, que no lo alimento, así que probablemente se murió de hambre. Tal vez encontró pareja y se largó de aquí. No sé. Algo le ha de haber pasado. Pero ¿por qué me quedo buggeado en el muro? Últimamente me he quedado buggeado en muchos muros. Y eso, ¿saben? Solo es señal de una cosa. ¿De qué, Epsilon? Está a punto de terminar. Sí, desgraciadamente. Eso significa, es señal obvia de que Epsilon está a punto de... ¡Ey! ¿Tú por qué tienes espada? ¿Quién te la dio, eh? ¿Quién te dio espada, desgraciado? Estoy escuchando bombas en algún lado. Eso no es bueno para nada. Con que no haya sido dentro de mi casa, eh. Ojalá que se escucha. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi, desgraciado! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡No! 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 ¡No hagas! ¡Muere! 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 ¡No! ¿Por qué? ¡Jole! Dejó una bomba, pero la quito. ¡Híjole! No la alcancé a quitar. ¡Me lleva! ¿Qué me dieron? ¿Qué me dropearon aquí? Me destruyó mi portal al Nether. Bueno, desastre tras desastre. Les digo que no existe un solo día. ¡Vean mi jardín! Me deshizo mi jardín la tumba de mi esposa. ¿Qué? ¿Pero qué carajos? ¿Por qué? ¿Por qué dioses de Epsilon? ¿Por qué me odian, eh? ¿Por qué? A mí me pasa siempre. Todas estas situaciones. Yo solamente quería comenzar un video normal. Tranquilo, explicándoles lo que he hecho. Antes de comenzar a grabar el episodio. Y platicarles que, bueno, fui a la dimensión de los Teletubbies. Buscando la piedra que necesitaba para invocar al jefe de la dimensión teletubiliana. Pero resulta que no. Que no se puede. En esta versión del mod de Eternal Isles. No se puede invocar. ¿Por qué? No sé. Pero, bueno. Me fui triste de la dimensión de los Teletubbies. Al saber que no se puede invocar a ese jefe. Y que toda mi búsqueda que hice en el episodio anterior. Pues fue en vano completamente. Bueno, no fue en vano porque me divertí. Y si te diviertes, pues nada es en vano. Pero, bueno. No se puede invocar a ese jefe. Así que estuve investigando. Y me quedó un jefe más por invocar. Dos jefes más por invocar. Perdón. Dos. Dos faltan. Uno está en el Nether. Bueno, uno es del Nether. Y el otro... ¿Qué pasa con este bloque? Se quedó bugueado. Ya no lo puedo bajar de ahí. Uno está en el Nether. Y el otro está en el cielo. Para invocar al del Nether. Necesito volver otra vez a... ¿Y mi puerta? ¿Y ustedes quién los dejó meter? Pero... Tenían mi puerta estos locos. ¿Qué les...? A ver. No sé qué pasa el día de hoy. En serio. No sé qué pasa el día de hoy. Con Epsilon. Están sucediendo eventos muy extraños. Inesperados y raros. Y no entiendo la razón. El por qué está sucediendo esto. Pero bueno. Trataré de relajarme y platicarles. Para invocar al jefe del Nether. Necesito ir a Precacia. Que es la dimensión en donde están los animales extraños. Y allí hay un mob. Que yo nunca he visto. Pero que me dropea un item. Que se llama ídolo explosivo. Y ese lo tengo que llevar al Nether. Y con ese invoco al otro jefe. El del cielo. Lo tengo que invocar con estos bloques. Que conseguí. Déjenme ver dónde están. Estos. Estos de colores. Que se llaman Guardian Altar. El guardián. Es el jefe. Bueno. Son cuatro jefes que están en el cielo. Pero prácticamente cuentan como uno solo. Y para ello tengo que matar un mob del cielo. Que está demasiado difícil de matar. Lo intenté. Como tres veces. Y me aburrí. Y dije. No. Definitivamente. Hoy no es el día. Voy a ponerme a grabar. Epsilon. Y vamos a hacer otra cosa diferente. Porque bueno. Esto ya lo tenía planeado desde un principio. Déjenme sacar los objetos que necesito. Y tirar lo que no necesito. A ver. Vamos a tirar esto. 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 Un lingote. No lo necesito. Ya. Vamos a tirar toda la basura. Definitivamente. Ahorita soy tan rico y tan millonario. Que no me preocupo por estos objetos. Obsidiana. Adiós. Verrugas del Nether. Oh. Son un montón de. Ay. Son mis verrugas que estaban allá. Y que me las robaron. Bueno. Adiós. Tengo que reparar ese jardín ahora. Ahora tengo que reparar. ¿Dónde están mis verrugas? Aquí están. Ah. Pues de hecho tengo bastantes. Ni siquiera necesito estas. Pero bueno. Algo es algo. En algún momento tal vez las necesite. No lo sé. Vamos a guardar todo lo que falta. Y ya. Se acabó. Se acabó. Con esto. Es más que suficiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Ya que les conté todo lo que he estado haciendo. Déjenme sacar los objetos que voy a necesitar. Una vara de Blaze. Eso es lo que necesito. Una vara de Blaze. Necesito una perla de Ender. Y necesito. Ah. Necesito estas cosas de acá. Un corazón de fuego. Un corazón de zombie. Y un corazón de oscuridad. Uy. Solo tengo uno de zombie. Ni modo. Tendré que ir a conseguir más. En algún. Mira. Ya amaneció. En serio. Tanto me tardé. Ya amaneció. Otra vez. Bueno. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué me avientas? Ok. Me avienta volando este tipo. Tiene demasiada fuerza. Vamos a entrar aquí. Y vamos a hacer lo siguiente. Lo primero es lo primero. El ojo. Ah, caray. Esto no funciona así. Necesito fuego, creo. Creo que necesito fuego primero. Y pongo el ojo de Ender aquí. Digo, pongo la perla de Ender aquí. Y no funciona. ¿En serio? Ah, es que es polvo de Blaze. En realidad es lo que necesito. El polvo de Blaze lo tengo aquí. Listo. Es que se me olvida. Se me olvidan los crafteos. Ponemos el polvo de Blaze y tenemos un ojo de Ender. Ok. Ahora tengo que poner esto. Y esto. Y esto. No. ¿Esto cómo se hacía? Ok. Ya me acordé cómo se hace. Necesitaba unas cuantas botellas. Poner el corazón de oscuridad aquí. Poner esta perla. Y con eso tengo esencia de oscuridad. Luego ponemos la de no muerto. Ponemos carne podrida. Y tenemos la esencia de no muerto. Luego ponemos el corazón de fuego. Y ponemos polvo de Blaze. Y tenemos la esencia de fuego. Vaya. Y luego, ahora lo último. El último paso es poner las tres esencias aquí. Y tenemos una esencia de luz. Y ahora sí, procede. El trabajo complicado. Ponemos esta por acá. Y creo que esto aquí. No. Esto es al revés. Así. Y con eso conseguiría. Esto que se llama Weaver Portal Staff. Que aunque parece un cetro. Pero en realidad. Esto es un portal para irme a una dimensión. En la que voy a conseguir a una nueva mascota. Que ya tenía ganas de conseguirla. Pero no sabía cómo sacarla. Ahora ya sé cómo. Vean. Nada más. Agujeros por toda mi casa. Créanme que la próxima temporada de Epsilon. Me voy a buscar un lugar más pacífico. Para poder hacer mi casa. No sé. Necesito conseguir un lugar más pacífico. Porque si la vuelvo a hacer así en medio de la nada. Voy a seguir batallando con estas situaciones. Así que en la próxima temporada de Epsilon. Buscaré otro tipo de refugio. Otro tipo de refugio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos el staff este. Igual me voy a llevar una pokebola. Por si se ocupa. No sé. No estoy seguro. Voy a llevar una pokebola. Y vamos a salirnos al balcón. Junto con Scorpius. ¿Scorpius? ¿Dónde está mi escorpión? No me digas que ya se molesta. Aquí está. Es pico. De hecho no es Scorpius. Es pico. Me voy a poner aquí en el balcón. Y me voy a teletransportar en 3, 2, 1. Clic derecho. Clic derecho. Le estoy apretando clic derecho. Oh. Ahí está. Ahí está. Ok. Se estaba tardando un poquito más. Vean. Esta es otra dimensión nueva. Estamos visitando dimensiones que jamás en la vida hemos visto. Y solamente en esta dimensión aparece la mascota que yo quiero. Son estas criaturas que se llaman Weaver. Uf. Y al parecer te pegan. Y al parecer te pegan. Maté a uno y no me dropeo nada. Se supone que tengo que matarlas. Matar a estas criaturas. Hasta que alguna me dropeé. Creo que solo las mato de un golpe. Estoy comenzando a sospechar que las mato de un golpe. Se muere. Se muere. Se muere quemándose. Con el puro fuego. Lo malo es que se murió. Y no me dropeó el huevo. Espero que no sea muy difícil de conseguir esa cosa. Que no me tarde demasiado. Debe ser difícil porque esta mascota pues es la más. Para mí. Para mí esta mascota. Podría ser la más perrona que podría conseguir. En todo Epsilon. Prácticamente por eso sería la última mascota. Que vamos a conseguir. Aquí. Que yo sé que me faltan muchas. Me falta el elefante. Ese conejito. Se atravesó en mi espadazo. Me falta tener un elefante. Me falta tener un tigre. Un zorro. Entre muchas otras cosas. Pero. Nah. Esas para qué las quiero. Este me sirve porque creo que vuela más rápido que el caballo. No sé. Tengo esa ligera sospecha. De que vuela más rápido que el caballo. Y el problema es que ya no aparece ninguno. Había un montón al principio. Y ahora ya no salen. A ver. ¿En dónde están? A ver. Conejitos. De casualidad. ¿Una serpiente? ¿De veras hay serpientes aquí? Conejitos. De casualidad han visto a un weaver por aquí. Porque tengo que matarlo. Para conseguir un huevo. Oye. Yo estoy buscando weaver. No. Ya tengo aquí un huevo. Ya no necesito. Larguémonos. Soy feliz. Soy feliz. Igual no estaría de más conseguir otro. Voy a tratar de conseguir otro para tener dos. No sé cómo se crucen. Pero voy a tratar de tener dos para cruzarlos. Y así sacarlos de todos colores. Porque no sé si se dieron cuenta. Pero hay rojos. Hay verdes. Hay azules. Hay plateados. Son como pokémones. No sé. Salen de varios colores. ¿No? A ver. Ven para acá weaver. Ven. Es que si están volando de aquel lado. Ya no los puedo conseguir. Podría ir volando. ¿Sí? Sé que puedo ir volando hacia allá. Pero de nada me sirve. Porque los necesito matar en tierra. Es más. Volando acá con ellos no puedo. No puedo matarlos. En primer lugar. Así que necesito que lleguen a tierra. Pero supongo que ya los asusté. Así que primero. Voy a tener que hacer lo siguiente. Regresar a casa. Plan B. Regresar a casa. Para que se desasusten. Para que se les quite el miedo. Y regresen a este lugar. Oh. Se me acaba la vara esta. No puedo ir y regresar tantas veces como yo pensaba. Bueno. Volvamos a casa. Híjole. No me queda. Me queda solamente. Una más. Vean. Vean la vida que le queda a la vara esta. Y solamente me queda suficiente energía para teletransportarme. Para teletransportarme una vez más a esa dimensión. Y ya. Eso sería prácticamente todo. Así que. Tengo que irme con cuidado. Porque capaz que ya no regreso. Si me voy así. Es capaz que ya no regreso nunca en la vida. Necesito carbón. Y el carbón lo voy a sacar de acá del horno. ¿Para qué quiero carbón? Bueno. Para hacer algunas antorchas. Porque. Para poder incubar el huevo. ¿Dónde están mis palitos? Ah. Ya los vi. Para poder incubar el huevo. Necesito ponerle calorcito. ¿No? Entonces. Sacamos antorchas. Ponemos el huevito por acá. Ponemos las antorchas por acá. Y ahora sí. ¿Dónde lo voy a incubar? Lo voy a incubar aquí arriba. Porque aquí va a estar seguro. Bueno. Pensé que aquí iba a estar seguro. Pero no. Aparecen unos monos aquí. Bueno. Yo creo que sí. Vamos a poner el huevo aquí. Aquí. Ponemos una antorcha. Por acá. Por acá. Por acá. Y por acá. Y por acá. Y ahí está. Tengo que quedarme viendo el huevo. Creo o algo así. Hasta que nazca. No creo que se tarde demasiado. ¿Saben? Lo único que lamento. Es que la colección de espadas. A lo mejor. No la. ¿Qué pasó? Mi huevo no nació. ¿Pero qué sucedió? A ver. Si yo estoy aquí. ¿Por qué no nace mi huevo? Aquí estoy huevito. Nace. Anda. Nace feliz y contento. Yo sé que puedes nacer. Igual le falta calor. No sé. A ver. Y si le pongo más. Más antorchas. Para que tenga más calor. Me voy a quedar aquí. Lo único que lamento. Les decía. Es que posiblemente. ¿Pero qué? ¿Por qué no nace mi wyvern? ¿Qué está sucediendo? A lo mejor no puede nacer aquí. Lo voy a sacar al aire libre. Tal vez. Tal vez eso es lo que le hace falta. Nacer al aire libre. Y si no es eso. Pues no sé qué hacer. La verdad. Si no es eso. Entonces no sabría qué hacer. Vamos a llevarlo. A un lugar donde no haya enemigos. Como por aquí. Jole. A ver. ¿A qué vienes tú? Ahora sí. Ponemos aquí el huevito. Tienes que nacer por favor. No me vayas a salir con que no naces. Necesitas mucho calor. Yo lo sé. Lo sé que necesitas mucho calor. Y yo te voy a dar todo el calorcito que necesitas. ¿Pero por qué? A ver. ¿Y si me alejo? ¿Y si me alejo un poquito? No sé cómo hacer que nazca esta cosa. Creo que ya, ¿eh? Igual era eso. Que estaba demasiado cerca. Y no tenía que estar tan cerca. Es que, ¿saben cuál es el problema? Que como mi armadura tiene este encantamiento de velocidad. Los objetos están más cerca de lo que aparentan. Si yo me quito los pantalones. Vean lo que pasa. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Se acerca la cámara. Si me los pongo. Ah, ya nació. Y se va a llamar. Ah, Draco. Así se va a llamar. Uh, ya nació Draco. ¿Y mis pantalones? Aquí están. Yo por un momento temí que mis pantalones hubiesen desaparecido. Ey, Draco, ¿a dónde vas? Míralo, está pequeñito. Y ya le metí un trancazo sin querer. Yo solo quería querer. Yo solo quería quitar la hierba. Solo quería querer. ¿Qué estoy diciendo? Ahora el problema es cómo me lo llevo a mi casa. Ah, pues con pokebola. Claro, tengo la pokebola. Carajo, se quedó buggeado. Olvidé que se quedan buggeados. Bueno, ahora tengo dos. El problema es cómo me lo llevo a la casa. Supongo que tengo que esperar a que crezca. Y hacer una sillita. Voy a craftear unas sillitas de... Igual al otro Draco lo mato porque no lo conseguí de la forma legal. Ese dragoncito es ilegal. Así que lo tengo que matar. Creo que tengo una silla de montar por aquí. Ni siquiera hay que craftearla. Creo que está por aquí en algún lugar. Esta no sirve. Tiene que ser la del mod... La del mod Creatures. Y no es ninguna de estas. Pensé que tenía una. Pero si no la encuentro, no pasa nada. Simplemente la crafteo. Y ya, se acabó. Aquí están. Tengo tres, de hecho. Tengo tres sillas. Vamos a llevarnos la otra por si las moscas, ¿no? Es que el staff este ya se está terminando. Y... Y tengo miedo de que si me teletransporto otra vez a aquella dimensión, ya no voy a regresar nunca en la vida. Aunque... El truco podría ser ir, dejar un telepad y luego volver. A ver... Oye, eso sí que lo puedo hacer, ¿eh? Eso sí que lo puedo hacer. Vamos otra vez a regresar a la dimensión. Para terminarnos la varita mágica. Y voy a dejar un telepad en ese lugar. No tengo telepads por aquí, así que tendré que craftear uno. Tengo vidrio. Creo que necesito redstone. Y necesito acero. Necesito hierro. Pero no sé si en bloques. Creo que es en bloques como lo necesito. Creo que sí. Creo que sí. A ver. Vamos a ver. Aquí está. Un bloque. Sí. Voy bien. Voy bien. Ponemos el vidrio aquí arriba. Está lloviendo. Espero que eso no le haga daño a mis... A mis dragones. Ponemos un bloque de hierro aquí. Ponemos esto de este lado. Y me faltaron dos de redstone. Listo. Ya con esto. Vamos a hacer otra teletransportación. Y voy a poner el telepad arriesgándome a no volver nunca en la vida, ¿eh? Si no logro volver, no sé qué carajos voy a hacer. Me voy a quedar atrapado en esa dimensión para siempre. Sacamos el staff. Y... ¡Vámonos! Teletransportate. Ya le di. Ya le di click. Hola. Ya le di click y no me estoy teletransportando. ¿Cuánto más se va? Ahí está. ¡Uf! Me queda uno más, ¿eh? Todavía me quedó uno más para poder regresar. Pero bueno. A lo que vinimos. A lo que te truje, chencha. Ponemos... Este nombre. Es el que le voy a dejar. Y voy a ver si con eso es suficiente para regresar... A mi tierra. Y de paso voy a buscar a ver si encuentro... Uno de otro color. Porque la verdad yo quiero de otro color. No me gustó el rojo. Yo quisiera uno azul. Me gustaría tener uno azul. Pero creo que ya los extingui. Ya no sale por ningún lado. Creo que ya los extingui. Para toda la eternidad. Están extintos. O... Siguen volando por allá. No sé cuánto tardarán en regresar. Pero bueno. Vamos al telepath. Telepath. Y no creo que ya hayan crecido mis... Mis pequeños dragones. Pero bueno. Trataré de esperar... Hasta que crezcan. Pasaré una noche... Matando mobs. De aquí a que crezcan. ¿Sí funcionó? Por favor dime que sí. Sí. Funcionó perfectamente. Ya no necesito... La vara esta. Solo la ocupé una vez para teletransportarme. Y fuera de eso... Ya puedo ir todas las veces que... Uy. Este no es mío. Yo no lo golpeé porque pensé que era uno de los míos. Pero no. Ese no me pertenece. ¿Y cuánto les faltan estas cosas para crecer? ¿Atacan de casualidad? No. No hacen nada. No hacen nada. Creo que solamente sirven para volar. Pero según... Según tengo entendido. Estos vuelan más... Rápido que el caballo. Y por eso quiero uno. Para probar si es cierto. Aparte se ve más elegante que el mismísimo Pegaso. Así que... Definitivamente. De que quiero uno de esos. ¡Quiero uno de esos! Ahora sí. Ahora sí. ¿Saben de qué me les cuento? Una cosa que ha estado pasando. Ya hace varios capítulos que hice esto. Pero se me olvidó... Comentárselos. En vista de que todo estaba demasiado fácil. Puse el juego en dificultad difícil. Y desde entonces... No ha pasado en ninguno de los videos. Pero desde entonces... Cuando estoy aquí adentro haciendo mis cosas. Y hay zombies golpeando mi puerta. La rompen. No sabía yo que en modo difícil... O no me acordaba. Más bien que en modo difícil te rompen la puerta. Pero... Bueno. Tendré que implementar una medida... Anti... Anti rupturas de puertas. De puertas. ¿No? Para que ese incidente no siga ocurriendo. Y en algún momento... ¡Mi esposa! ¡No puede ser! Me he olvidado de ir a revisar a mi esposa. ¿Tú qué haces aquí, hombre? Este es un hombre lobo. Así que... Muérete. Se murió quemado. Se murió quemado. Yo ni siquiera lo tuve que golpear. Tengo que ir a revisar a mi esposa porque no sé si... Si le haya pasado algo. Y olvidé que... Siempre que entro a Epsilon tengo que ir a revisar que no hayan destruido la puerta de allá. Que la ventaja es que están en el segundo piso. Carajo, me regresé al mismo lugar. Que la ventaja es que están en el segundo piso. Y tal vez... Los zombies no son tan inteligentes como para subir escaleras. No sé. Tal vez. Espero que sigan vivos, eh. Espero que mi familia siga viva. Y si no... Escucharon que ahorita antes de teletransportarme estaban golpeando mi puerta. Bueno, pues el zombie ese... Ahorita que regresemos seguramente mi puerta va a estar rota. Así que vamos a dormirnos para que amanezca. Hola, hijos. Hola, esposa mía. ¿Sigues viva? Qué bueno. ¿Quieres tener otro hijo? No. No, no. Estás loca. Ya tenemos uno, dos, tres, cuatro hijos. Y eso... Eso. Cuatro hijos sin contar al que se murió y a los que se escaparon. Eso... Eso sin contarlos a ellos. Si no, imagínense cómo estaría enfestada mi casa. Lo único que me sorprende... Es que mis hijos no han crecido. Se quedaron enanos. No han crecido y tampoco se han largado. Creo que tengo que estar con ellos para que se escapen. Y también para que... Para que crezcan. Porque... Vean, siguen del mismo tamaño. Todos no han crecido mis hijos. Para nada. Y mi puerta sigue aquí. Vaya, parece que no alcanzaron a destruirla. Vayamos a ver a los dragones. A ver cómo va este asunto. A ver cómo va el asunto de los dragones. Saben, otra de las cosas que me gustaría hacer es ir a minar para conseguir más gemas de oscuridad y poder hacerme la armadura de oscuridad. Pero no estoy muy seguro de eso porque ya con esta armadura soy demasiado poderoso y con esta armadura el mob más fuerte de todos me ha alcanzado a bajar medio corazón. Y si me pongo la armadura de oscuridad definitivamente no me van a hacer ni cosquillas. Así que no, no voy a conseguir la armadura de oscuridad. Tal vez en algún momento si encuentro un mob que sea lo suficientemente poderoso como para que esta armadura no me proteja tanto. Pues entonces si me veré obligado a conseguir la armadura de oscuridad. Pero fuera de eso, no. No necesito ni un arma más poderosa, ni una armadura más poderosa. ¿Cuánto se van a tardar en crecer estas cosas? Igual, ¿saben qué? Voy a hacer un corte en el video hasta que crezcan. Y ahorita por lo pronto voy a ir a minar así de casualidad a ver si me encuentro... A ver si me encuentro alguna quema de oscuridad. Que lo dudo mucho, la verdad, ¿eh? Se requiere más de una hora para encontrar unas dos o tres quemas. De oscuridad, así que voy a hacer todo lo posible. Voy a hacer mi mayor esfuerzo. Nos vemos en un momento. Uf, pensé que no iba a encontrar nada bueno durante la minada. Pero vean, esto es digno de grabarse. Me acabo de encontrar una gema de oscuridad, una gema de fuego y una gema de agua juntas en la misma mena. Jamás en mi vida me había topado con algo como esto. Míralos nada más, se acaban de conocer... Esos ojos coquetos de Draco. Véalos, véalos nada más, se acaban de conocer... Y ya se llevan como si fueran los mejores amigos de toda la vida. ¿Saben? El rumor ese de que vuela más rápido que el caballo es totalmente falso. Vuelan a la misma altura, pero bien es cierto que me veo mucho mejor volando en el dragón que volando en el caballo. Se ve más elegante, ¿eh? Aparte de todo, yo dije que no me gustaba este color, pero ya me empezó a gustar. Combina con mi armadura, combina conmigo. Pareciera que lo hicieron a mi medida. Y aparte de todo, lo que más me gustó es que tiene un montón de vida. Vean la cantidad de corazones que tiene el dragón. Y vean la cantidad de corazones que tiene... Que tiene Arcanthos. No tiene ni siquiera la mitad de los que tiene Draco. Así que definitivamente me quedo con este. Lo único que me faltaría revisar es si se le puede poner armadura. A ver, vamos a la casa. A la casa. A la casa. Listo. Vamos a la casa a ver si le puedo poner alguna armadura. Voy a poner la vista esta porque si no voy a estar chocando. A ver, armaduras de caballo. Armaduras de caballo. Como que yo me acordaba que tenía armaduras de caballo. Solo que las haya descrafteado. Y... No, de hecho, ahorita que me acuerdo, esas armaduras se craftean. Déjenme nada más ver cómo se craftea la armadura. Ahora tengo cristal. Que es lo que se necesita. Y creo que diamante es el otro... El otro ingrediente. Creo que sí. A ver, veamos. Veamos. Se utiliza diamante. Y se utiliza cristal. Sí, eso es todo lo que se necesita. A ver. Ponemos esto aquí. Y uno por acá, por acá, por acá y por acá. Acá hay. Acá hay. A ver, ¿estoy mal o qué onda? Yo vi que así era. Ah, no. Es que es el diamante acá. Este se pone acá. Y un diamante por este lado. Y ya tengo otra armadura. ¿Qué pasó? Se me quedó buggeado. Se me quedó buggeado. Ok. Ahora sí. Tengo la armadura de cristal con diamante. A ver si se le puede poner... Si se le pudiera poner la armadura. Ya. Me doy por servido. Definitivamente. Me quedo con el drag... ¿Y Arcantos? ¿A dónde se largó? ¿Qué pasó con...? Creo que no le gustó que lo haya menospreciado y ya. Mejor se... Se largó. Uy, jole. ¿No se le puede poner la armadura? ¿En serio? ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Yo me hubiera gustado mucho que se le pudiera poner la armadura. Pero no se puede. ¿Y Arcantos a dónde se fue? Ahora hay que buscarlo a él. Jole. Un creeper. Un creeper. Aquí. Ya lo vi. Ya lo vi. Ya vi a Arcantos. Vamos, vamos. Por él. Y hay que regresarlo a su Pokebola porque, pues, no... No quiere cooperar el señor. ¿Sí se le ponía así la armadura? Creo que sí. Creo que sí se le ponía la armadura nada más dándole clic derecho. Y al parecer, pues, este no... No se le puede poner armadura. Pero sí que ha de aguantar bien los golpes. Porque tiene un montón de vida. A ver, vamos a pelear contra... ¿A quién tenemos por aquí? El creeper creo que no es buen rival porque explota, obviamente. Pero tenemos por acá otro montón de rivales que igual podrían ser un enemigo digno de mi dragón. ¡Muere! ¡Muere! ¡Ah, no manches! Si le bajan un montón de vida. No, olvídenlo. Olvídenlo. Le bajan un montón de vida. Debe haber algún modo de ponerle armadura. Pero lo tengo que revisar. Estoy seguro de que debe haber algún modo de ponerle armadura. Pero lo voy a revisar ahorita por lo pronto. Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. De dejar su comentario. Compartir los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido. Ven nada más qué ojos tan coquetos tiene Draco, ¿eh? Qué ojos tan coquetos, Draco. Nos vemos la próxima. ¡Ciao!